Muy buenas chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo y bienvenidos ya a un vídeo para el canal Y muy buenas chavales que es todo ya, un vídeo muy importante, un vídeo con mucha información que tengo aquí pendiente Así que muy buenas chavales, poníos cómodos que empezamos con el vídeo de hoy Antes de decir toda la información que tengo aquí en mi libreta de Warzone Os estaré dejando aquí en pantalla los puntos que voy a tocar, bueno voy a tocar en dos puntos Primero voy a hablar de la temporada 4 y luego sobre el futuro lejano que tiene Warzone Así que bueno chavales, la primera información que os tengo que comentar, primero voy a comentar las cosas oficiales de la Season 4 Y luego comentaré algún rumor y cosas de estas de la Season 4 Así que las cosas oficiales que han confirmado los desarrolladores de Warzone es que en la Season 4 van a meter nuevas mejoras de campo Quiero decir, van a meter nuevo loot por el sol, o sea, nuevas armas o las mismas armas pero con diferentes accesorios Y bueno, y también nuevas ventajas, o sea, si ya tenemos el silencio mortal, la fuerza vulnerante, etc, etc, etc Pues meterán nuevas ventajas Así que bueno, esto ya lo sabemos todos que va a meter nuevo loot, así que perfecto La segunda información que tenemos es, bueno, es una pregunta mejor dicho Que cuando meterán duos, o sea, llevamos como una temporada Desde que metieron Warzone diciendo cuando meterán duos, cuando meterán duos, cuando meterán duos Pues un desarrollador de Raven Software, o sea los creadores de Warzone, para aclararlo así Ha dicho que duos lo tienen hecho, lo tienen preparado, solo que no tienen fecha de salida Porque quieren arreglar los bugs Esto quiere decir que los duos, es que están a nada, a un clic del ratón para decir Hemos metido duos, están a nada, solo que se ve que tienen un montón de bugs por ahí pendientes Y bueno, tienen 30 días para que llegue la temporada 4, o 28 por ahí, no sé cuántos días exactos faltan Pero un mes falta para la temporada 4, así que tienen tiempo, tienen días para arreglar todos los bugs Y lanzar una temporada 4 Pasamos ya a la información del futuro de Warzone Y es que chavales, el futuro de Warzone es muy prometedor Si el lanzamiento de Warzone ya prometía mucho, el futuro, es que ni comentarlo Y es que chavales, Warzone ha sido confirmadísimo, ha sido oficial esto De que Warzone va a estar para la next gen, para la generación de consolas de Playstation 5 y Xbox Series Así que bueno chavales, esto va a garantizar unos mejores gráficos Y sobre todo lo que a la gente le va a encantar aún más Es la próxima información que va a comentar ahora mismo Y es que Warzone es el modo definitivo Quiero decir, que Warzone ya no es en plan un modo aparte de Modern Warfare Que lo es, sino se ha convertido ahora en un juego aparte Como si fuera un Call of Duty aparte a Modern Warfare Y a los demás Call of Duties que se vienen próximamente ¿Y a dónde quiero llegar a esto? Mucha gente se está preguntando Y es que chavales, Warzone la han confirmado ya Creo que ya la han hecho oficial los de Activision Y es que Warzone, bueno más concretamente Los próximos Call of Duties que se lancen en 2020, 2021, etc Meterán el contenido de esos Call of Duties a Warzone Quiero decir, que todas las armas en cosméticos que hagan los próximos Call of Duties Lo más seguro, 100% que lo meterán para Warzone Que si sacan un nuevo fusil en el Call of Duty Vietnam Que es el 2020 Para nombrarlo así, el de 2020 Pues lo meterán para Warzone O sea, Call of Duty Warzone es una realidad al Call of Duty Online Al Call of Duty chino Que es un Call of Duty gratis Que meten todos los contenidos de todos los Call of Duties En ese juego gratuitamente O también para no ir muy lejos Al Call of Duty Mobile que hace lo mismo Así que Warzone va a ser lo mismo Solo que en modo Battle Royale Así que bueno Pinta muy bien el futuro de Warzone Y bueno chavales, pasamos ya a la última información Y es que se rumorea muchísimo sobre el nuevo mapa de Warzone Actualmente tenemos Verdans como mapa principal de Warzone Y el único que tenemos Y se rumorea mucho que Urzikistan Será el próximo mapa de Warzone para la temporada 4 Y es que chavales, yo ya os confirmo ya Que el nuevo mapa de Warzone no va a salir para la temporada 4 Ni tampoco creo que para la temporada 5 Si no, saldrá para el próximo Call of Duty Como he comentado anteriormente Los contenidos de los demás Call of Duty Saldrán para Warzone Pues se dice mucho Se ha rumoreado mucho actualmente De que Treyarch sacará su mapa Con los mapas de multijugador de Black Ops Al Warzone Así que espero chavales que os haya gustado el vídeo de hoy Dadle a like si os ha gustado Suscribíos al canal si no lo estáis Y como siempre chavales aquí abajo en la descripción Os dejaré los links directos a mis redes sociales Bueno, a mi Twitter Y también os dejaré el Twitter de mi equipo competitivo FSCOP y Sports Y también os dejaré el link directo al nuevo canal de Twitch Que está creado FSCOP Que bueno, que ahí subirán scrims de Rainbow Creo y todo eso Así que bueno, espero que os paséis Cuando hagan streaming, apoyarles mucho Así que bueno, ahora sí Nos vemos a la próxima Adiós, chao